Mi corazón me pide más, 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 más Y yo sentía cuando más, 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 más Más, más, más Más, más, más Y yo sentía cuando más Mi corazón me pide más Más, 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 más Y yo sin mí no aguanto más Más, 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 más Más, más Si tuviera la primera vez No podrías un canto más Y él te llama y te empuja Siempre fue tan buena por tu amor Dando daño lo está haciendo a mi corazón Mami, tú no lo puedes ocultar y amar Tarde o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin mí no aguanto más Mi corazón me brinda más Más, 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 más Y yo sin mí no aguanto más Más, 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 más Mi corazón me brinda más Más, 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 más Más, más Que yo sin mí no aguanto más Más, 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 más Más, más Y sigue latiendo Cuando morir intenta Olvidando la razón Y sigue latiendo Cuando morir intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me brinda Mi corazón me brinda más Más, más, más Más, más Y yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más Y yo sin ti no aguanto más Más, más Y yo sin ti no aguanto más Más, más, más Más, más, más Mi corazón me brinda más Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más